que tal amigos del canal de dalevlogs el día de hoy les traigo un vídeo es un vídeo tutorial con respecto a una laptop del inspiron 15 55 65 el problema que tenemos como podemos ver aquí esta es la compu que vamos a revisar y el problema que tenemos aquí es de que se conecta a la fuente de alimentación lo que es la energía eléctrica y no retiene la carga en la batería o sea que se pone que en teoría cuando se carga al 100% debería de durar no sé unas 5 o 6 horas aproximadamente en el trabajo continuo pero pues realmente no 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 rinde la carga de la batería y solamente dura unos cuantos minutos y se descarga por completo entonces aquí presenta un fallo la batería interna entonces vamos a revisarla para ello recuerden siempre utilizar lo que es la pulsera antiestática porque vamos a trabajar con unos circuitos y pues bueno no vamos a tener que no lo vayamos a tener que dañar por la energía que producimos cada uno de nosotros que es la energía estática entonces siempre una pulsera antiestática o constantemente está tocando algo de fierro para nosotros salir por medio de ese fierro metal descargarla la energía entonces bueno vamos a abrir lo que es esta esta laptop como pueden ver todos estos orificios aquí llevan unos tornillos yo ya desatornillé todos todos estos para que sea un poquito más rápido y no los aburra y pues bueno aquí pueden ver todos estos son los los tornillos que quitamos se puede apreciar en la cámara estos son la espiga porque una vez que quitamos los los tornillos pues bueno hay que jugar a lo que está todo alrededor de la carcasa para ir levantando la poquito a poquito y no tronar los seguros nuestro desarmador con todas las diferentes puntas que vayamos a necesitar y bueno entonces quitamos la carcasa para ello primero quitamos la lectora de vídeo que está aquí esta se quita listo la quitamos y aquí llevan tres tornillos aquí muy pequeños que son que son estos espero que se puedan se puedan ver aquí miren este pequeñito es el tornillo bueno ya una vez que quitamos la lectora de vídeo vamos a quitar la carcasa quitamos la carcasa y bueno así es como quieran miren quitamos la carcasa y recuerden que es una laptop por lo cual todos los componentes van a ser mucho más pequeños a una a diferencia de una computadora de escritorio como pueden ver aquí está el ventilador esa es la tarjeta madre aquí está la memoria ram tiene dos slots la memoria ram ese es el disco duro y pues bueno aquí está la batería estas son las bocinas y espero que se pueda apreciar bien en la cámara si no vemos cómo lo hacemos pero esta batería es la del problema y pues bueno aquí la batería ya está inflada no sé si se puede apreciar aquí la batería ya está inflada pero bueno vamos a quitarla para qué se puede ver un poquito mejor entonces quitamos este este protector que sostiene aquí la precisamente a la batería son tres tornillos los que lleva este esta carcasa listo la retiramos y dejamos los tornillos para que no se nos pierda y bueno aquí ahora vamos a retirar la batería pero tenemos aquí los conectores de estos estos cables son son los conectores que nos estorban ahorita para poder liberarla, entonces con cuidado vamos aquí a levantar estos seguros para poder quitarlo y listo, aquí ya salió este conector o este cable que es lo que es la entrada para este puerto USB, entonces levantamos aquí tantito y aquí hay otro y este es el conector que pasan los datos para lo que es el disco duro, donde se guarda todo el sistema operativo, fotos, imágenes, videos, etc. Entonces ya, una vez que quitamos estos ya tenemos un poquito más espacio para poder sacar la batería sin ningún problema y no dañar algún otro componente. Les decía yo los de la pulsera antiestática, porque como se puede apreciar aquí, o espero que se pueda, hay muchos componentes muy pequeños que guardan un cierto valor de energía muy pequeño, entonces nosotros podemos producir energía un poco más que lo que trabajan estos componentes y entonces los podemos dañar. Para eso es la pulsera antiestática. En caso de que no cuenten con una, recuerden constantemente estar frotando las manos en algo de fierro para ahí descargar nuestra energía estática. Entonces ya, ya tenemos aquí y vamos a desconectar la batería. Y con cuidado para no dañar las ranuras y las entradas. O los pines de los conectores. Aquí ya desconectamos la batería. Aquí levantamos tantito para poder sacar y listo, miren. Ok. Esta es la batería como tal de la computadora del Spiron 155565. Entonces, a lo menos se puede apreciar, pero, o creo que sí, no muy bien, pero sí. Está inflada, esta batería está inflada. Aquí se pueden ver como unas ciertas curvas así. Está inflada la batería. Y entonces, miren, ahí creo que se puede ver un poquito mejor. Bueno, el chiste es que está inflada. La batería está inflada y es por ello que nosotros al conectar el equipo, cuando llega a cargarse al 100%, se descarga muy rápido. O otro problema que pueden tener algunos de sus computadoras es que de plano ustedes conectan el equipo a la luz o a la corriente eléctrica y pues de plano el equipo no carga. Solamente dice enchufado o conectado y cargándose, pero realmente en la imagen o en el icono que aparece en la pantalla de la computadora no parece o no pareciera que se está cargando la batería. Entonces, son uno de los dos problemas que pueden presentar. Para ello hay que reemplazar estas baterías. Tienen un costo aproximado como de mil a mil quinientos pesos mexicanos, dependiendo en el país en el que te encuentres. Y pues bueno, una vez que hayamos quitado ya esta batería, solamente queda lo que es reemplazarla y posteriormente ya tu computadora va a funcionar de la manera correcta como cuando lo era nueva. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa si conectamos todo esto y no le conectamos la batería? ¿Ok? Entonces, la computadora como tal va a seguir trabajando con la única diferencia es de que si estás trabajando, no sé, haciendo una tarea, no en internet o haciendo lo que sea y de repente se va la luz, entonces tu equipo se apaga totalmente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no tiene una batería en la cual está reteniendo la carga y estas baterías lo que hacen es que si se le va la luz en tu casa, en tu trabajo, con la batería que jalan estos portátiles te da tiempo de respaldar toda tu información y apagar tu equipo de la manera correcta. Si solamente está trabajando como una de escritorio, entonces se va la luz y el equipo se apaga de inmediato. Entonces, cuando vuelves a encender tu equipo, te aparecen algunas pantallas de que el equipo se apagó inesperadamente o no se cerró de la manera correcta y bueno, ahí es una serie de procesos diferentes, pero a grandes rasgos, solamente es reemplazar la batería para que el equipo funcione y otra vez lo conectamos de la manera como estaba y esa es la solución para cuando presentan estos dos tipos de fallos cualquier batería de alguna laptop. En este caso, les reitero, la computadora o la laptop es una Dell, marca Dell Inspiron 155565. Espero que el video les guste y les sirva y si es así, déjenme un like y suscribanse.